Y finalizó la feria Colombia Text de las Américas en su versión digital y Nexmoda planea hacer una versión presencial para el segundo semestre del año. En total 261 expositores presentaron en Colombia Text Digital las últimas tendencias en insumos textiles para las colecciones de moda de la primavera-verano 2021. Participaron delegaciones de países como India, Italia, Brasil, España, Estados Unidos y Alemania. Con más de 3.200 compradores nacionales e internacionales lo que da cuenta pues de la importancia de esta plataforma para la proveeduría del sector en las Américas. Crearon espacios en redes sociales como el pabellón del conocimiento y el foro textil. A las 29 conferencias gratuitas se conectaron 5.900 personas, además de diseñadores, expertos en moda y empresas textiles. Tuvimos masterclass y talleres a las que se conectaron 780 personas y definitivamente pues la página web y las redes sociales han sido también una forma de conectarnos con ese consumidor final. En cuanto a innovación y tecnología desarrollaron la ruta de la sostenibilidad y la ruta de la bioseguridad en las cuales se mostraron los avances en Antioquia. El equipo de Nexmoda planea una nueva versión presencial de la feria para el segundo semestre del año. El equipo de Nexmoda.